¿Qué es el Distrito Federal? Es más bajo. La gente todavía la danza clásica la ve con un machismo especial. Entonces sí ha sido difícil que la gente acepte que los varones pueden bailar. Los varones que tienen un nivel socioeconómico bajo, que viven en familias con escasos recursos económicos, pues es muy difícil que sean apoyados en este tipo de arte de la danza clásica, porque normalmente el chico se dedica a mantener a su mamá porque son madres solteras o mamás que han sido abandonadas por el papá. Entonces ellos se hacen como responsables de su casa, de sus hermanos pequeños. Y bueno, obvio, tienen que dedicarse a trabajar para llevar dinero a la casa. Entonces la familia no apoya que estén en la danza clásica porque piensan que eso les va a quitar el tiempo. Casi siempre el varón que a mí me llega, y te estoy hablando de más de 50 varones, siempre llegan con ese problema. O llegan escondidos de la familia, que la familia no sepa que ellos bailan, o llegan sí apoyados por su familia, pero sin dinero para poder hacer la carrera. Empecé a bailar a los 18 años. Mi vida ha sido un poco difícil. Primero era por la sociedad que los papás no empezaban a apoyar con eso del ballet. Yo era futbolista antes, jugaba mucho el fútbol. Y pues terminé la prepa, fue cuando encontré a la maestra Ivonne. Me apoyó y me dijo que si quería bailar, que sí. Tenía todas las intenciones de ser bailarín. Pero pues por la edad era un poco difícil que ya empecé a los 18 años. Entonces, pues me apoyó, yo le eché ganas. Y hace dos años me gradué ya como bailarín profesional, con la Relécan de Londres. Pero pues siempre trabajando extra, ¿no? Para sacar mi carrera. Ya que es muy difícil aquí en México, en Puebla, que un bailarín salga, ¿no? Que tenga el apoyo de los padres o de la sociedad.